Yo me quedo con los míos en casa, de aquí nadie me saca, menos con ese virus. Saludos, soy Tony Vega, y por tu familia, mi familia, y la familia de nuestros seres queridos, seamos responsables, tomemos las debidas precauciones impuestas por las distintas agencias de los países donde vivimos, para eliminar de una vez y por todas este virus. Así que yo me quedo en mi casa, y tú, quédate en la tuya.